Ella es una mala burlita, su mami la que calladita, pero sin la pieza se saca, es una diablita Derecho a su mamá, ella no es de ná, ella no es de ná Y si ella se quiere que sabe fumar, la sabe enrolar Delante de su padre ella no es de ná, ella no es de ná Se bebe una botella como si ná, como si ná La tipa está dura, siempre está chilling, la conocen en el barrio, en su maquinón, tatuaje y su feeling Se ha venido del vecindario, no hay quien la azare ni manipule Quieren para los sicarios, con un OnlyFans se busca su feria Cuesta pa los monetarios, tú sabes papeletas le gusta la buena vida El que tiene cuarto nunca se intimida, si se habla demonio ella siempre está tiba, cuesta pa lo que tú digas Ella es una mala burlita, su mami la que calladita, pero sin la pieza se saca, es una diablita Ella es una mala burlita, su mami la que calladita, pero sin la pieza se saca, es una diablita Pero es miedo que le tienen a la greña, el de la folga Se aprovecha porque sabe que tanto, y me dio un besito que a mi me encantó Ese golpecito que a mi involucró, sabe a mi me mató Ella es una mala, ella es una mala, ella es una mala, ella es una mala corita Ella es una mala, ella es una mala, su mami la que calladita Déjame en el bajo a esa mala, su mami la que calladita, su mami la que calladita Es de la fórmula, calímeté Ella es una mala bolita, su familia que cae adicta, pero si la viera desacarta, es una diabrita. Ella es una mala bolita, su familia que cae adicta, pero si la viera desacarta, es una diabrita. Gracias por ver el video.